Número 2 Vivimos en una planta baja y entró todo a la habitación, se inundó todo y salimos afuera y vimos todo este Sí, cuando despertamos ya estaba lloviendo por dentro y por fuera, sí, filtra el agua a veces Así que estamos viendo a dónde nos vamos a ir, porque esta humedad no es buena para los chicos Sí, hoy tenían que ir a la escuela, pero me mandaron mensaje las preceptoras y la escuela Que no, que se suspendieron las clases, porque está todo inundado